En las primeras horas de la noche llegaron a territorio de contramaestre Janet Reyes Garcés y Larixa Brizuela López, representantes por este municipio santiaguero al onceno Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Las esperaba una representación del pueblo frente a la cual se encontraban las principales autoridades del territorio, entre otros, el primer secretario del partido, Joel Bisuárez Zapata, y el presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, Manuel Rodríguez Alfaro. Estoy contenta de la calurosa bienvenida que nos han hecho, decirle que fue una experiencia única, una experiencia hermosa, que eso nosotros nunca lo vamos a olvidar, y que pusimos en alto allí la mujer santiaguera y la mujer cubana. Así defendimos músicos y contramaestres. Los presentes también acogieron a la delegada por el municipio de Tercer Frente a la Magna Cita Femenina. En las sesiones del evento fue compartida la experiencia de contramaestre en asuntos relacionados con la puesta en práctica del Programa Nacional de Adelanto a las Mujeres. De manera especial, trascendió un sector como el productivo, en el que Larixa y Janet encarnan la labor que cotidianamente las mujeres lideran para impulsar los planes de desarrollo local de contramaestre desde el empoderamiento femenino. Ricardo Chacón Rubio, Canal Cubano de Noticias.